La regulación del procedimiento de acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de enfermeras y enfermeros en la Comunidad Valenciana ratifica las competencias para la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia, así como la administración de medicamentos y la existencia de botiquines en los centros escolares. Sin embargo, la Comunidad Valenciana dictó la resolución del 13 de junio de 2018 que insta a profesores a administrar medicamentos a aquellos niños que lo precisen durante el horario escolar, así como atenderlos en caso de urgencia sanitaria. Unas tareas que no corresponden a los maestros, que carecen de conocimientos sanitarios, no tienen competencias ni capacidad legal para desempeñarlas. Aunque no es nuevo, CECOBA y otros colectivos de enfermería de la Comunidad Valenciana ya denunciaron este contexto, pero no cesan en el empeño de seguir denunciando esta situación junto a las principales asociaciones enfermeras del ámbito pediátrico de la Comunidad Valenciana, la Asociación Valenciana de Enfermería Pediátrica y la Asociación Científico Española de Enfermería y Salud Escolar. Los avances de la conocida Ley de la Prescripción Enfermera aportan los argumentos para eliminar o reformular dicha resolución del 13 de junio de 2018 e incluir en ella a la enfermera escolar. Y es que supone un peligro para la seguridad de los niños y una responsabilidad para los docentes la posible administración errónea de un fármaco.